Y estamos aquí para ti, mi queridísimo escorpión, que vamos a decir que vamos a hablar de los horróscopos anuales para ti del 2021. Vete a ponerte cómodo, la pijamita o cualquier cosa que quieras, pues estoy a punto de iniciar con esta energía de todo el año para ver que te depara el año del buey. Y quiere decir que los chinos ahora auguran a ese torito que, pues quién sabe que nos vaya a ir. Pero por lo pronto, el mes de enero para ti, mi queridísimo escorpión, se observa que estás como iniciando como que, ay, como que te molestaste de algo del año pasado, recientemente unos días. Pero todo tomará mejor energía, tranquilidad, prosperidad. Así es que vas a tener que respirar profundo para que continúes con los siguientes meses si quieres que el año comience bien para ti. Ay, hasta como que me sentí bien, quién sabe cómo. Para eso yo estoy sintiendo y observando que el mes de febrero, mi queridísimo escorpión, se convierte para ti en una energía un poquito, un poquito más positiva. Debes de ser libre de dejar que las cosas, los celos, las malas situaciones que evidentemente a veces te ganan, pues ahora no sean indicio de que tú te sientes mal pisando este año. La, estoy hablando, bien sabe qué, pero energéticamente tú tienes que conectarte con el mes de febrero como un buen mes si es que quieres salir de estas situaciones medio oscurillas. Para eso es que viene ahora el mes de Marsing. Marsing, para ti, bueno, ¿qué está pasando con ustedes, escorpiones? Están con estas emociones movidas, esta energía que no los deja avanzar. Pero, ojo, mi queridísimo escorpión, si quieres que el año cambie, pero potencialmente estos tres primeras veces como que se augura que estás en un proceso de conciliación contigo mismo porque nomás no te hallas. Pues dale la oportunidad a tu propia energía, a tu propio signo, a algo que te haga despertar porque ya te veo bien quién sabe cómo. Ha llegado abril, ay, sigues con estas energías en tu mente, en tu cabeza, como que algo está moviéndose muy profundo. Fíjate que a este punto he llegado a la conclusión de que vas a tener una revolución emocional importante que posiblemente te ayude a cambiar o repetir. ¿Qué es lo que deseas si quieres? Deja que este mes esto se lleve, se vaya, porque hay tres meses muy, muy, muy raros. Pero vamos a ver, ¿qué se siente para ti en el mes de abril, mi queridísimo escorpión? Ay, por fin. La obsidiana está de tu lado y eso significa que liberarás esas malas energías. Ya estaba yo preocupandín, ya decía yo que está pasando con el año de escorpión, pero energéticamente yo creo que vas a liberarte de cualquier situación que hayas venido arrastrando el año pasado. Ay, como que hasta que me duele la reuma, una cosa rara. Así es que ya liberaste, liberaste algo en este mes de abril para entrar en mayo con una energía que estoy sintiendo un poco más equilibrada, como que no quiere salir la carta, como que no se quiere dejar. Ay, ya sabía por qué. Ideas vienen e ideas van, mi queridísimo escorpión. Yo estoy sintiendo que tendrías que ser un poquito nada más flexible. Ya, ya, ya pasaste los primeros meses bien extraño. Ahora te toca ser una persona mucho menos celosa. Los celos podrían acabarte en este mes. Así es que, y no le puedes exhalar la tensión. Ve un volcán o píntate una nueva energía que te haga sentir mejor. Bueno, 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 llegamos al mes de Mayin. Ay, hasta me dan miedo. Bueno. ¿Cómo iba diciendo? Mayo podría convertirse en un momento en el que tengas que hacer un tipo de conciliación un tanto dura. Quiere decir que energéticamente este mes podrías estar teniendo una serie de problemáticas familiares de pareja o con gente que quieres. Por favor, ya libérate de esta mala energía, escorpión. Tendrías que ser un poquito más flexible, como ya te lo he venido diciendo. Si no, la cosa no se va a componer. Aunque en este momento estemos pasando el mes de junio que ya hasta me da miedo abrirse. Ay, bueno, no estaba tan mal. Ya me estaba equivocando. La turquesa y la buena energía de la madre tierra por fin te empiezan a brillar. Quiere decir que alguna situación que evidentemente te hizo entrar en cabeza, cabeza y de cabeza, pues ahora se pone equilibrada y para este mes podrías tener un poquito más de tranquilidad. Es el mes de junio. Es el mes en donde literalmente yo estoy viendo que acomoda las cosas para que ya no te esté pesando todo lo que ha pasado en el año. Espérame, espérame, porque ya como que me está dando miedo en el que quién sabe qué para el mes de juley. Bueno, no está tan mal. Porque le miento. No, la verdad es que estás muy duro, muy pesado. Este año, mi queridísimo escorpión, no es manda, más bien manda la fregada esa energía negativa. Ya potencialmente estaría sintiendo que para este mes de juley todo lo que estaba detrás ha vuelto y va y regresa y ya pareces tú como uno de esos juguetillos que van adelante, van atrás. Pero posiblemente este mes puedas culminar con esas cadenas de energía negativas que te lleven ahora al mes de agosto en un mejor mes. Ay, no me equivocaba. Aunque la carta esté de cabeza nos está hablando de que tú tendrías una madurez más importante, mucho más relajada. Como que ya has aprendido eso, espero, porque es un año muy vertiginoso, mi queridísimo escorpión. Eres agua y te mueves de repente en la tormenta, así es que tendrías que salir lejos de esta energía con una mayor prosperidad de la que piensas. Y por eso llega el mes de septiembre que energéticamente te está conectando con lo mejor de ti y esa es una buena noticia al fin. Quiere decir que sacarías habilidades, capacidades, aptitudes o lo que quieras llamarle para que puedas destacar en una situación económica que eso te traería más motivaciones de lo que has tenido en el año 2021. Ay, bueno. Llegamos al mes de octava. Octubre para ti. Ay, te estás cubriendo. Hasta la carta le hizo así. Te estás cubriendo tus emociones y potencialmente también tienes que ser un poquito más relajado. Si estás enamorado, ¿qué importa que la vida se entere? Simplemente tienes que ser una persona mucho más tajante y decidir lo que quieres hacer. O si no, pues ahí te vas a quedar. ¿Quién sabe por qué? Que viene para ti en el mes de noviembre, noviembre que ya de por sí es tu mes. Pues estás ahora teniendo una discusión entre dos personas que sí quieres que adoras. No te pongas a entrar en la espada y la pared, mi queridísimo escorpión, o podrías sentir que las cosas están de cabeza. Así es que deja que ya esta carta pase como que no pasó, como que todo está mejor. Y llega el cierre del año para ti, mi queridísimo escorpión. Donde estoy viendo que la magia... Es que todo se cuela por aquí. La magia está de tu lado y en ese sentido quería decir que ya estás cansado de tanta desavenencia. Y es un buen momento para echarle al caldero, la uña de gato, la piel de quién sabe qué, para conjurar energéticamente positivas cosas antes de que culmine el año. Y pues mientras tanto yo ya terminé estas predicciones para mis queridísimos escorpiones. Espero que la pasen un poquito mejor y si no les gusta, pues ya ni modo. Pero mientras tanto denle like, suscríbanse, compartan en arroba Liz Luna en medio, en mi Instagram, Twitter, Facebook y aquí yo estoy en YouTube diciéndole que si usted quiere consultas personalizadas en LizLuna.com. Nos vemos en el horóscopo semanal. Adiós.